Parafraseando al médico francés Claude Bernard, quien afirmaba que el microbio no es nada, el terreno lo es todo, podemos decir que el síntoma no es nada, el terreno lo es todo. Ignorarlo garantiza una perpetuación infinita de los síntomas de la enfermedad, mientras que integrarlo asegura una curación duradera. Una psoriasis no sería solamente un problema de piel o una enfermedad de Crohn, no sería solo un problema de intestinos, porque el impacto afectivo es tal que es imprescindible un enfoque terapéutico sobre el tejido nervioso para obtener un resultado cualitativo. Así reza el prólogo hecho por Dominique Baudot, presidente y fundador del Colegio Internacional de Atom Aromaterapia de Bélgica, al precioso libro que tengo en mis manos, que da título al programa de hoy, Aliviar el estrés con aceites esenciales. Los trastornos físicos y psicológicos pueden aparecer muy rápidamente cuando el estrés no se gestiona de manera correcta. Hoy en Café Morenini contamos con las soluciones naturales de la aromaterapia para aliviar muchos de los síntomas comunes que provoca una situación estresante. Existen aceites esenciales que nos ayudan a conciliar el sueño, otros cambian los nervios y equilibran las emociones, otros alivian los trastornos digestivos y las tensiones musculares provocadas por el estrés, y muchos refuerzan el sistema inmunitario y el sistema nervioso. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar, aportando a tu vida claves prácticas de aplicación sencilla. Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini, saludable y delicioso. Bienestar a través de la alimentación. Disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa. Café Morenini, con Ana Moreno. Pues estoy muy contenta por dar la bienvenida a la autora de este libro, Aliviar el estrés con aceites esenciales, Antonia Jovert. Antonia es aromatóloga y aromaterapeuta apasionada. Ella imparte cursos y talleres de aromaterapia familiar y científica según la escuela francesa. También ofrece consulta terapéutica y asesoramiento. Ha estudiado aromaterapia con Dominique Baudot, aromatólogo y farmacéutico belga en el Colegio Internacional de Aromaterapia. Y sigue completando sus conocimientos asistiendo regularmente a formaciones. Está formada también en terapia floral, sofrología y es coach. Hola Antonia, bienvenida. Gracias, buenos días. Antonia, ¿qué es un aceite esencial? Pues un aceite esencial es una sustancia natural que proviene de plantas aromáticas y son plantas un poco especiales porque son plantas que son capaces de sintetizar esencias. Y esto no todas las plantas lo pueden hacer. Se considera que más o menos un 10% de los vegetales pueden hacer esto. Y desde este punto de vista se consideran desde la biología que son plantas evolucionadas. Entonces estas plantas sintetizan estas esencias para diferentes propósitos, pero sobre todo son propósitos de supervivencia, de defensa. También puede ser de reproducción. Entonces estas esencias, nosotros los seres humanos hemos aprendido, hemos sabido extraerlas de estas plantas y se hace concretamente, principalmente a través de la destilación por arrastre de vapor. Estas sustancias en realidad son química, química natural, y contienen muchas moléculas, a veces centenares, encontramos centenares de moléculas, son los aceites esenciales, y por este hecho tienen muchas propiedades terapéuticas. Los aceites esenciales podemos decir que es el producto resultante de la destilación por arrastre de vapor de ciertas plantas aromáticas. Pues en unos segundos preguntaremos a Antonia cómo fue su encuentro con los aceites esenciales, que ella nos cuente. De momento te voy a ir dando el email del programa por si quieres contactar con nosotros, cafemorenini.gmail.com Que sepas que este programa se graba en vídeo y nos puedes ver desde www.cafemorenini.com o desde mi blog personal www.flexivegetarianos.com ¿Quieres conocer todo lo que nos aporta la aromaterapia? De la mano de Antonia Jover, quédate aquí con nosotros. Antonia, cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con los aceites esenciales? Pues fue un encuentro realmente no buscado, aquello que decimos no existen las casualidades, pero conocí a una persona, una aromaterapeuta, aromatóloga, y bueno, a través de ella se hizo un encuentro y sobre todo lo que me enamoró, pues evidentemente son los olores y cuando yo entraba en su despacho, pues me llenaba, ¿no? Porque olía tan bien y era ese deseo que se repetía, ¿no? De disfrutar de esos aromas y de ese olor tan particular que había en su despacho. Y ahí, bueno, esta persona estaba introduciendo una marca en España y así fue como nos conocimos. Y yo la estaba ayudando, ¿no? Concretamente en un tema de una página web. Y poco a poco así fui conociendo los aceites esenciales y me enamoré, me enamoré apasionadamente. No es el estrés el que nos mata, sino la forma de reaccionar frente a él. Hans Sely. Antonia, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés en realidad es una respuesta, es una respuesta de nuestro organismo y de hecho el estrés es una respuesta de prácticamente todos los seres vivos, ¿no? Cuando hacen el estrés. Es una respuesta, inicialmente es una respuesta normal y saludable y afortunadamente que tenemos esa respuesta para afrontar ciertas situaciones de nuestra vida, sobre todo cuando estamos en peligro, ¿no? Lo que pasa es que el estrés, cuando son cosas puntuales, son situaciones puntuales que vivimos, pues es muy saludable que tengamos esas respuestas y esas respuestas principalmente son respuestas hormonales, ¿no? Lo que pasa es que cuando en nuestra vida se dan demasiadas situaciones estresantes que ya nuestro organismo está capacitado para gestionar un cierto número de situaciones, ¿no? Cuando superamos esa capacidad, entonces cuando el estrés se vuelve o se puede volver patológico. Entonces, podemos decir principalmente que el estrés es una respuesta en la cual vamos a manifestar en nuestro organismo la liberación de ciertas hormonas con un fin concreto, ¿no? Que principalmente es liberar energía, porque en situaciones de estrés lo que necesitamos es mucha energía. Entonces, esta energía, si se libera en el cuerpo, pero no es luego liberada fuera del cuerpo, a través de la acción, pues se puede volver en contra nuestro. Máster en Cocina Vegetariana 70% Cruda. ¿Buscas un curso de nutrición y cocina desde cero donde no se cocina ni carne ni pescado? ¿Te gustaría aprender teoría nutricional y cocina práctica? Máster en Cocina Vegetariana 70% Cruda es el único curso práctico para flexivegetarianos, vegetarianos, veganos y crudiveganos, con formación específica en nutrición vegetariana, que además ofrece las herramientas del coaching para integrar en tu vida todo lo que aprendas. Este curso marcará un antes y un después en tu vida. Máster en Cocina Vegetariana 70% Cruda. Toda la información en escueladecocinavegetariana.com Plato principal Bueno, pues ya nos vamos a meter con el tema que a ti realmente te apasiona, Antonia. ¿Cuáles serían las principales propiedades terapéuticas de los aceites esenciales? Hay muchísimas, pero para el tema que hoy estamos hablando, que es el tema del estrés, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, pues justamente tenemos bastantes aceites esenciales que nos pueden ayudar a calmar nuestros nervios, a tranquilizarnos. Incluso tenemos aceites esenciales que tienen propiedades sedantes, es decir, que nos van a ayudar realmente a provocar el sueño. También tenemos propiedades neurotónicas, por lo tanto, a nivel del sistema nervioso eso es muy interesante para fortalecer el sistema nervioso cuando estamos en el estrés, que es el que más sufre, sobre todo el sistema nervioso autónomo. Luego, es verdad que en el estrés, pues antes lo has mencionado, aparecen o se exacerban ciertos síntomas, por ejemplo, el dolor, el dolor muscular por tensión. Entonces, aquí también tenemos aceites esenciales que son excelentes para trabajar sobre la musculatura, para relajar, descontracturar, por ejemplo. ¿Cómo se aplican los aceites esenciales? Los aceites esenciales se aplican, en este caso, claro, estamos hablando de musculatura, sería por vía tópica, es decir, vía cutánea. Ahí donde me duele, ahí es donde los aplico. La cosa importante también, los aceites esenciales se deben aplicar diluidos, con aceite vegetal. Entonces, bueno, se aplican en la piel, en diferentes zonas, entonces, si son zonas dolorosas, pues ahí donde duele, ahí me aplico, pero, por ejemplo, también hay otros protocolos, cuando son, por ejemplo, temas nerviosos, podemos aplicar a lo largo de la columna vertebral, en la planta de los pies, en las muñecas, y también podemos aplicar en plexo solar, es una zona también que se tiende a bloquear, principalmente serían los puntos. ¿Y si es un problema de índole digestiva? Pues ahí tendríamos que, lo más conveniente sería tomarlos. Muchas personas piensan que los aceites esenciales no se deben tomar, o que son tóxicos, o que son peligrosos por vía oral, entonces, es verdad que no hay que hacer cualquier cosa con los aceites esenciales, tanto a nivel tópico, como a nivel vía oral, pero los aceites esenciales, cuando son de grado terapéutico, o quimiotipados, también es así como se llaman, sí que se pueden ingerir, entonces, lo mejor cuando hay un trastorno digestivo, es tomarlos, entonces, se toman siempre pequeñísimas cantidades, y siempre también diluidos, o bien con miel, o bien con aceites vegetales. Ajá, porque si no puede ocurrir que te queme la mucosa, Exacto, te puede irritar, en el mejor de los casos, digamos, lo menos molesto sería que te quema, te da una sensación de ardor, pero también te puede provocar heridas, si no son correctamente diluidos, hay aceites esenciales que directamente es mejor tomarlo bajo un formato de cápsulas, porque son lo que llamamos dermocausticos, y cáusticos para las mucosas, como bien dices. ¿Cuál sería la dosis adecuada para ingerirlos? Para ingerir se recomienda unas seis gotas al día, que repartimos en tres tomas normalmente, con esa posiología resolvemos la mayoría de los trastornos, dos gotas por la mañana, dos gotas al mediodía, y dos gotas por la noche. También una cosa muy importante, cuando los ingerimos por biogral, es importante que no los mezclemos con medicamentos alopáticos, hay que esperar una hora, mínimamente entre la toma del aceite esencial y un medicamento. ¿Y diluido en una cucharada sopera de miel, por ejemplo, o de aceite? Sería menos, incluso podemos hablar de una cuchara de postre, de postre, de aceite vegetal, si no nos gusta la miel, o si por ejemplo las personas que tienen diabetes, pues la miel no es muy recomendada, entonces en estos casos sería una cuchara de aceite vegetal, puede ser perfectamente aceite de oliva, que todos tenemos en casa, y la otra opción es la miel, un poquito de miel en una cuchara de postre. ¿Cómo se conservan, Antonia? Pues todos los que sean licencias de cítricos, que tenemos bastantes, como limón, mandarina, pomelo, la bergamota, se recomienda guardarlos en la nevera. Los demás hay que conservarlos, si tenemos la cajita, pues mejor la conservamos, porque así están protegidos de la luz, que no les sienta muy bien, y si no, pues hay que evitar temperaturas elevadas, no soportan temperaturas más allá de los 40 grados, pero normalmente en casa no llegamos a esas temperaturas, por lo tanto en un lugar fresco, oscuro, y sobre todo bien, bien tapados. Descubre cuál es la forma de alimentarte que más te conviene de la mano de Ana Moreno a través del Seminario Online Coaching Nutricional. 22 vídeos para que aprendas a elegir con soltura qué comer, cuánto y cuándo, y lograr que el 80% de tus elecciones dietéticas sean ideales. Seminario Online Coaching Nutricional, un seminario de excepción que no podrás encontrar en ningún otro sitio. Infórmate en www.escueladecocinavegetariana.com Estás escuchando a Ana Moreno en Café Morenini. Antonio, dices en tu libro, que me ha encantado, es precioso, dices que la aromaterapia puede ser un complemento interesante a la hora de modificar la dieta, porque nos ayuda, por un lado, a gestionar el apetito, también la ansiedad y la compulsividad, y además refuerza la voluntad para lograr nuestros objetivos. ¿Se te ocurre alguna mezcla para este fin? Sí, aquí podemos utilizar, precisamente, antes lo he mencionado, los cítricos, las esencias de cítrico. ¿Por qué hablamos aquí, preciso, solo una cosita, esencia? Porque, justamente, los cítricos no son sustancias destiladas, son directamente extraídas de la cáscara de estos frutos. Entonces, se prensan y se filtra, y es lo que obtenemos aquí, que además he traído algunos, como el limón, la esencia del limón es perfecta a nivel de dieta, por ejemplo, cuando queremos cuidar el hígado, o cuando queremos hacer dietas de adelgazamiento. Además, se ha demostrado, recientemente, en nuestros estudios científicos, que el limón, su molécula principal, que se llama limoneno, tiene propiedades ansiolíticas. España, hay que saber que es el país donde más se recetan ansiolíticos, y esto es, para mí, realmente es dramático, es muy triste. Entonces, el hecho de saber que existen sustancias naturalmente ansiolíticas, a mí me parece muy interesante, y aparte que las podemos incluir, efectivamente, en la dieta. Entonces, el limón sería uno de ellos. También podemos hablar de la mandarina, que tenemos también que he traído aquí, además la podemos oler, porque es divina, es maravillosa. Y te invito a que la hueles también, que la disfrutes. Y esto, por ejemplo, podemos hacer una cosa muy sencilla, que es aromatizar ensaladas, por ejemplo, tanto ensaladas verdes, con un par de gotas de esencia de limón, que diluimos también en el aceite vegetal, en el aceite de oliva, o también, por ejemplo, me gustan mucho los batidos de fruta, que podemos enriquecer tanto con limón, como con mandarina, o incluso pomelo, o también las ensaladas de fruta, por ejemplo. Y luego también, en realidad, las podemos poner en cualquier plato que se prepare. Lo que hay que ir con cuidado, una vez más, son las dosis, las cantidades, siempre hay que calcular una o dos gotas por plato. Antonia, ¿y para los trastornos digestivos, qué se derivan de los malos hábitos dietéticos? Bueno, aquí diríamos que iríamos a buscar otros hábitos esenciales que actuarían a nivel olfativo. Por ejemplo, tenemos dos aceites esenciales interesantes para este tipo de cosas, las compulsiones, los malos hábitos, las actitudes destructivas a nivel de alimentación. Por ejemplo, uno es el mirto verde. Es muy interesante y ahí lo que se haría únicamente es oler. Cogeríamos el frasco y, pues, a lo largo del día, unas cinco veces, pondríamos toda la atención que podemos a esta olfacción. Aquí trabajamos, pues, esto a un nivel un poco diferente, la aromaterapia, que es a nivel olfativo. ¿Y qué ocurre? Que el olfato está vinculado con una zona del cerebro muy concreta, que es la zona del sistema límbico, que está relacionado con las emociones. Y sabemos también que muchas veces los trastornos alimentarios provienen de trastornos emocionales. Entonces, aquí es la razón por la cual la aromaterapia también funciona tan bien. Nos calma también a nivel de nuestras emociones, nos equilibra. Y, bueno, uno de ellos, como he mencionado, es el mirto verde para trabajar estas actitudes negativas o daninas. También tenemos el romero, pero un tipo de romero, un quimiotipo especial que se llama verbenona. Y también sería exactamente lo mismo, lo oleríamos regularmente a lo largo del día para paliar un poquito estos efectos, estas actitudes, estos comportamientos compulsivos. Antonia, ¿nos darías una fórmula adaptógena, aromática, para aplicar en épocas particularmente estresantes? Sí, efectivamente. Aquí también tenemos esta particularidad de los aceites esenciales que nos ayudan, nos pueden ayudar a adaptarnos mejor a las situaciones que enfrentamos. Tenemos básicamente cuatro aceites esenciales adaptógenos. Esto también no lo invento yo. Es una comprobación del farmacéutico Dominique Boudou, que es uno de los que ha introducido este concepto de los adaptógenos en aromaterapia. Ahí tenemos, pues he hablado justo ahora del mirto, mirto verde es uno de ellos. También tenemos el palo de rosa, el abeto negro y el pino silvestre. Son los cuatro adaptógenos. Yo a estos cuatro tiendo a añadir otros y concretamente uno que me gusta muchísimo, que también lo he mencionado ahora, es el romero verbenona. Los romeros también se consideran como adaptógenos. Entonces podríamos, básicamente, hay otras posibilidades, pero empezando con estos cuatro o cinco, ya tendríamos una fórmula adaptógena especialmente bonita. Además estamos trabajando con árboles. Los árboles dan mucha fuerza, excepto el romero, que es un arbusto. ¿Cómo lo haríamos? Podríamos simplemente preparar una fórmula de una forma sencilla. Podríamos poner, por ejemplo, de cada uno de estos aceites esenciales, podríamos en un frasquito poner 20 gotas de cada y esta fórmula tenemos varias opciones de cómo aplicarla. La podemos poner en un difusor tranquilamente y difundirla en la atmósfera. Otra forma sería aplicar en las muñecas, como antes he mencionado, y una zona para ayudar a las suprarrenales, que son estas pequeñas glándulas que están situadas por encima de los riñones, que son las que liberan las hormonas del estrés, pues para ayudar un poquito, sobre todo cuando están agotadas, están cansadas, haríamos una fricción en esa zona. Y lo haríamos con cuatro gotas de esta mezcla y para las pieles un poquito sensibles, yo recomiendo que se diluya esas cuatro gotas con la misma cantidad de aceite vegetal. Es decir, cuatro gotas de esta mezcla, cuatro gotas de aceite vegetal y frotamos en la zona de las suprarrenales. ¿Y cuál es tu aceite preferido, Antonia? Uf, eso es una pregunta un poco difícil para mí, pero bueno, si realmente me voy a mi corazón, es la rosa. ¿La rosa? ¿Por qué? Bueno, este aceite esencial, digamos, que es considerado como el que tiene la más alta vibración, bueno, aparte que huele divinamente. También yo, que soy mujer, pues es realmente un aceite esencial muy femenino, que conecta con la feminidad, y sobre todo porque es mágico, pues nos aleja de cualquier mal rollo, que digo yo, malestar, nos conecta con el corazón, con todos los valores del corazón y bueno, lo considero que es bastante indispensable. Eso sí, hay que reconocer que es un aceite esencial caro, pero bueno, yo creo que nos lo merecemos. Yo creo que también. De hecho, a mí me parece que el dinero invertido aquí está muy bien invertido. A veces gastamos dinero en otras cosas que van en contra de nuestra salud y cuando hay algo que la favorece, nos asustamos porque es caro. Antonia, ¿y hay alguna contraindicación con embarazo, lactancia, niños? Sí, efectivamente. Sobre todo cuando nos vamos a la vía oral, cuando tomamos aceites esenciales por vía oral, no todos, pero hay aceites esenciales que las embarazadas o las mamás que dan el pecho no deben utilizar. Uno de ellos principalmente, que es uno muy corriente además y que podemos olvidar su toxicidad, es la menta pipérita. La menta pipérita es muy habitual, es un aceite esencial muy habitual. Los alemanes, por ejemplo, lo usan mucho para el dolor de cabeza. Las embarazadas pueden olerlo, no pasa nada, que lo huelan, pero no deben ni tomarlo ni aplicarlo en la piel. Hay otros aceites esenciales que son similares a la menta pipérita, pero tal vez no sean tan corrientes. Un baño perfumado y un masaje con aromas a diario es el camino para una buena salud. Hipócrates. Bueno, Antonia, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy que cierra la segunda temporada de Café Morenini y es un lujazo para mí hacerlo contigo con este pedazo de programa que estás haciendo. Antonia, eres una joya. Gracias. Yo te pediría, si tuviéramos que adquirir un solo aceite esencial, ¿qué recomendación nos darías? Bueno, aquí hay que seguir lo que nos dice la nariz. Hay que escuchar, entre comillas, la nariz y dejar sequillar por ella. Es decir, tenemos que buscar el que más nos guste, el que nos haga conectar con la alegría, el bienestar. Y bueno, pues por eso hay que ir investigando un poquito y oliéndolos, ¿no? Pero una vez que lo hemos encontrado, ese va a ser nuestro compañero hasta que a lo mejor en otro momento de la vida necesitemos otro, ¿no? Pero al menos por temporadas hay que elegir siempre el que mejor nos llega al alma. Qué bonito, Antonia. Muchas gracias. A ti. ¿Tienes una web para que podamos conocer tus cursos? Sí, tengo un blog que se llama aromaterapiafamiliar.wordpress.com Lleva, pues ahora, hemos celebrado cinco años de blog y bueno, espero que sean muchos más. Enhorabuena. Gracias. Eso espero. Muchas gracias al equipo que me acompaña cada martes aquí en Café Morenini. Aquí tenemos a Gabriela Hernández, Armando Mateo, Luis Lancho y Marcos Sola. Como dice Volter, he decidido ser feliz porque es bueno para la salud. Podemos y debemos hacernos cargo de nuestra salud. Repásate nuestros programas Café Morenini, los tienes en video www.cafemorenini.com Cuídate porque solo así podrás cuidar a los tuyos. Un abrazo muy fuerte en nombre de todo el equipo de Café Morenini y el mío propio, Ana Moreno. Seguimos en contacto, no te olvides de nosotros y un placer haber compartido contigo otra temporada más de Café Morenini. ¡Hasta muy pronto! Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Uno, suscríbete a mi canal de YouTube. Dos, compártelo con tus amigos a través de redes sociales. Y tres, visita mi web www.escueladecocinavegetariana.com y apúntate a mi lista de correo para recibir en tu mail todos los nuevos regalos que voy enviando. Nervios y equilibran las emociones. Otros alivian los trastornos digestivos y las tensiones musculares provocadas por el estrés y muchos refuerzan el sistema inmunitario y el sistema nervioso. Yo soy Ana Moreno y mi compromiso contigo durante los próximos 25 minutos es ayudarte a convertirte en experto de tu propio bienestar aportando a tu vida claves prácticas de aplicación sencilla. Comenzamos ahora mismo y te doy la bienvenida a Café Morenini. Café Morenini saludable y delicioso bienestar a través de la alimentación disfruta de la magia de la alimentación saludable y deliciosa Café Morenini con Ana Moreno. Pues estoy muy contenta por dar la bienvenida a la autora de plantas aromáticas y son plantas un poco especiales porque son plantas que son capaces de sintetizar esencias y esto no todas las plantas lo pueden hacer se considera que más o menos un 10% de los vegetales pueden hacer esto y desde este punto de vista se consideran desde la biología que son plantas evolucionadas estas plantas sintetizan estas esencias para diferentes propósitos pero sobre todo son propósitos de supervivencia de defensa también puede ser de reproducción entonces estas esencias nosotros los seres humanos hemos aprendido hemos sabido extraerlas de estas plantas y se hace concretamente principalmente a través de la destilación por arrastre de vapor esta sustancia parafraseando al médico francés Claude Bernard quien afirmaba el microbio no es nada el terreno lo es todo podemos decir que el síntoma no es nada el terreno lo es todo ignorarlo garantiza una perpetuación infinita de los síntomas de la enfermedad mientras que integrarlo asegura una curación duradera una psoriasis no sería solamente un problema de piel o una enfermedad de Crohn del libro Aliviar el estrés con aceites esenciales Antonia Jovert Antonia es aromatóloga y aromaterapeuta apasionada ella imparte cursos y talleres de aromaterapia familiar y científica según la escuela francesa también ofrece consulta terapéutica y asesoramiento ha estudiado aromaterapia con Dominique Baudot aromatólogo y farmacéutico belga en el Colegio Internacional de Aromaterapia y sigue completando sus conocimientos asistiendo regularmente a formaciones está formada también en terapia floral sofrología y es coach hola Antonia bienvenida gracias buenos días Antonia ¿qué es un aceite esencial? pues un aceite esencial es una sustancia natural que proviene no sería sólo un problema de intestinos porque el impacto afectivo es tal que es imprescindible un enfoque terapéutico sobre el tejido nervioso para obtener un resultado cualitativo así reza el prólogo hecho por Dominique Baudot presidente y fundador del Colegio Internacional de Aromaterapia de Bélgica al precioso libro que tengo en mis manos que da título al programa de hoy aliviar el estrés con aceites esenciales los trastornos físicos y psicológicos pueden aparecer muy rápidamente cuando el estrés no se gestiona de manera correcta hoy en Café Morenini contamos con las soluciones naturales de la aromaterapia para aliviar muchos de los síntomas comunes que provoca una situación estresante existen aceites esenciales que nos ayudan a conciliar el sueño otros cambian los niveles